¿Es posible recuperar el pelo usando solo finasteride o solo minoxidil? Esta es una pregunta que recibo a diario. La mayor parte de la gente sabe que la combinación de estos fármacos puede reportar un efecto sinérgico, ya que estos tratamientos tienen distintos mecanismos de actuación. No obstante, mucha gente prefiere usar solo uno de estos dos tratamientos, bien porque no le gusta tomar pastillas o no le gusta usar una formulación tópica o por miedo a los posibles efectos secundarios del fármaco. Pues bien, en este vídeo vamos a ver tres casos de pacientes que solo usaron uno de estos fármacos para tratar su alopecia. Si en tu caso tienes miedo a los posibles efectos secundarios de finasteride, al final del vídeo te voy a explicar varias cosas que puedes hacer hoy mismo para no experimentar estos efectos secundarios. En este primer caso veremos la evolución de un paciente de 23 años que partía con un Norwood 2 que estaba avanzando a un Norwood 3. Este paciente usó solo minoxicil tópico al 5% durante tres meses. Como vemos aquí, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas. Y aquí tenemos su estado capilar tras tres meses de tratamiento. Parece que la mejora ha sido evidente y podríamos decir que parece haber estabilizado su alopecia y haber asentado ese Norwood 2. Ahora bien, tienes que ser consciente de que salvo en casos excepcionales, el uso en solitario de minoxicil tópico no será suficiente para detener el avance de la alopecia. El motivo es muy simple. La alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores. La sensibilidad de los folículos a la DHT y la cantidad de DHT que tenemos en nuestro cabelludo y minoxicil no ataca ninguno de estos factores. Minoxicil es el mejor crecepelos del mercado con diferencia, pero en el 99% de casos es necesario el uso de fármacos como finasteride o utasteride para detener el avance de la alopecia. Añadir el uso de minoxicil tópico a un tratamiento con finasteride o utasteride puede reportar un efecto sinérgico que hará que obtengas mejores resultados que de haber usado cualquiera de estos tratamientos por separado. El motivo de este efecto sinérgico es muy simple. Minoxicil tiene un mecanismo de actuación distinto al mecanismo de actuación de finasteride y utasteride. Es muy posible que la alopecia de este paciente siga avanzando con el paso del tiempo si sigue usando solo minoxicil, por lo que incluso en casos como este sería recomendable añadir el uso de finasteride o utasteride. Y esta persona es consciente de esta situación y tiene pensado empezar a usar finasteride en cuanto vuelva a su país natal, puesto que ahora mismo se encuentra en China. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente de 31 años que partía con un Norwood 2 que podría avanzar a un Norwood 3, aunque como vemos en esta imagen parece que este paciente empezó a tratar su alopecia de forma temprana porque parece que no iba más allá de ese Norwood 2. Pues bien, este paciente usó un miligramo de finasteride oral al día durante 11 meses. Y como vemos aquí el cambio que experimentó este paciente fue sencillamente increíble. No sería descabellado decir que se encuentra prácticamente en un Norwood 1 donde ha conseguido recuperar muchos de los pelos miniaturizados que tenía en las zonas afectadas por la alopecia. En el caso de este paciente no tendría que hacer nada más para mantener el tratamiento. No es necesario añadir el uso de minoxicil. Esta es una de las ventajas de empezar un tratamiento usando solo finasteride o butasteride. Si resulta efectivo en tu caso y estás contento con tus resultados, no hará falta que cambies el tratamiento ni uses ningún otro fármaco adicional. Incluso tras unos 18 meses o dos años más o menos, este paciente podría plantearse bajar la dosis, la frecuencia de uso o incluso cambiar finasteride oral por finasteride tópico. Diferentes estudios sugieren que la dosis de un miligramo de finasteride es la dosis óptima teniendo una eficacia casi idéntica a 5 miligramos para tratar la alopecia androgenética con un menor impacto a nivel sistémico. Pero también sabemos que dosis más pequeñas como 0,2 miligramos diarios pueden tener una eficacia muy similar a un miligramo de finasteride. Por otro lado, como apunta este estudio en fase 3 de 2022, finasteride tópico al 0,25% tiene una eficacia similar a finasteride oral en cuanto al aumento de pelos terminales pero con un menor impacto a nivel sistémico. Además, como apunta este otro estudio de 2015, sabemos que tras usar un miligramo de finasteride oral al día durante dos años, es posible mantener las ganancias obtenidas usando una concentración de finasteride tópico tan baja como el 0,1%. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 27 años y usó un miligramo de finasteride oral al día durante tres años. Como vemos en esta imagen, este paciente partía con un Norut 3 que en caso de no seguir ningún tratamiento podría avanzar a un Norut 3 a un Norut 4. Pues bien, aquí tenemos el estado capilar de esta persona tras tres años con el tratamiento. El cambio fue sencillamente brutal, noche y día. Y es que vemos cómo ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados que tenía en la zona frontal y en las entradas en pelos terminales sanos. Y ahora mismo podríamos decir que ha solucionado su caso usando solo un miligramo de finasteride oral al día. Como he comentado en el caso anterior, ahora mismo este paciente no tiene que añadir nada a su tratamiento ni tiene por qué cambiarlo puesto que ha conseguido detener el avance de su alopecia y recuperar gran parte del pelo perdido. Con el objeto de mantener las ganancias obtenidas y disminuir el impacto a nivel sistémico del fármaco, este paciente podría plantearse disminuir la dosis o la frecuencia de uso de finasteride o cambiar finasteride oral por finasteride tópico. Y algo bastante interesante que comenta este paciente es que durante unas semanas donde se mudó de casa dejó de usar finasteride y notó como su pelo se volvía más fino, aunque por suerte tras retomar el tratamiento recuperó el grosor y la densidad de su cabello. Como digo, puedes disminuir la dosis o la frecuencia de uso de finasteride oral o incluso cambiarlo por finasteride tópico, pero si interrumpes el tratamiento corres el riesgo de que tu alopecia siga avanzando y pierdas todo lo ganado. Además, este paciente comenta como hasta no ver estas imágenes él mismo no se dio cuenta de lo mucho que había mejorado con el tratamiento y es que pasó de un punto donde la alopecia y su pelo dejaron de ser una preocupación. Por último nos comenta que durante todo este tiempo ha seguido una dieta vegana y esto es algo que ha podido ayudar en cierta medida. Evidentemente nada que ver con el uso de finasteride, pero es cierto que el consumo de alimentos como la soja pueden ayudar a reducir los niveles de DHT. Al mismo tiempo, como sugiere este metanálisis de 2020, el consumo de soja y proteínas derivadas de la soja no tiene un impacto significativo en las hormonas sexuales masculinas como la testosterona total, la testosterona libre, el estradiol, la estrona y la globulina fijadora de hormonas sexuales. Para recapitular, evidentemente, si quieres usar solo un tratamiento para la alopecia androgenética, tu mejor opción es usar finasteride oral o toasteride oral. Ambas opciones son mejores que usar minoxidil tópico, puesto que minoxidil no ataca directamente ninguno de los factores principales de la alopecia androgenética. Por otro lado, si tienes pensado usar un tratamiento tópico porque tienes miedo a los posibles efectos secundarios o simplemente no te gusta tomar pastillas, tu mejor apuesta es usar minoxidil al 5% combinado con finasteride al 0,25%. Como apunta este estudio de 2024, la combinación de estos tratamientos reporta un efecto sinérgico que hace que obtengas mejores resultados que de usar cualquiera de estos tratamientos por separado. Además, como hemos visto anteriormente, la eficacia de finasteride tópico puede ser similar a finasteride oral. La principal diferencia es que tiene un menor impacto a nivel sistémico, aunque seguramente lo mejor que puedes hacer es empezar usando finasteride oral durante por lo menos el primer año e idealmente usarlo durante los primeros dos años para posteriormente cambiarlo por finasteride tópico si es que prefieres usar el formato tópico. De esta forma podrás conseguir la mayor generación de pelo posible durante los primeros años para posteriormente cambiar al formato tópico de finasteride y mantener las ganancias obtenidas. Recuerda que si por lo que sea finasteride tópico no resulta efectivo en tu caso, siempre puedes volver a usar el formato oral. Dicho esto, si quieres saber qué puedes hacer para evitar experimentar los efectos secundarios más comunes de finasteride oral, tienes que ver este vídeo de aquí.